Patti Chapoy y su programa Ventaneando se verían obligados a moverse de horario, ante el triunfo de intrusos. En el canal de YouTube El Borlote, se reveló que la audiencia se fue en una buena parte con la competencia, pues ambas transmisiones se hacen a la misma hora. ¿Cómo dar auxilios en caso de atragantamiento? La maniobra salvavidas que tienes. Que saber se dice que aunque Patti se burlaba de que Juan José Origel, Marta Figueroa y Aurora Valle no le hacían ni cosquillas a Ventaneando, ahora está muy molesto. Porque tienen que moverse. Les quitan la mitad de la audiencia. Se dice que el público comenzó a hartarse de los mismos presentadores del programa y de que repitan notas. Que se dan en redes sociales, fotos. Doctor, si mi ayuda a ciclista caído en seis meses intrusos le ha quitado. El 50% de la audiencia fija a Ventaneando, por lo que Patti estaría exigiendo mayor compromiso y mejor información a sus conductores. Se dice incluso que ella misma ya regresó a su edad a hacer reportajes y que se adelantará a una hora el programa para anticiparse a intrusos. ¡Gracias!